Esto es todo de que les indicamos con la vida ahí, pues yo te invito a que podamos cambiar sus actitudes, amén. Tengo que cambiar en mi camino, tengo que cambiar en contra de la esposa, en contra de la esposa. Tengo que cambiar en contra de la esposa, en contra de la esposa. Tengo que cambiar en contra de la esposa. A los que tú estás casado, a los que tú eres soltero, a los que eres marítima. Pero mira, el Señor, tú estás toda la encendida de mí, Dios. Porque muchas veces me has hablado y no he entendido su palabra. Muchas veces el Señor me has mandado a que yo sea ordenado. Pero en uno de ellos yo sigo avanzando en pecados y convirtiendo en pecados Dios. Muchas veces el Señor me has hablado directamente a mí, pero no he entendido. El Señor me has hecho una ayuda en la esposa de 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 la esposa. Ayúdanme, Señor, a ser un hombre y una mujer compasiva, a ser un hombre y una mujer que le adora ha ser un hombre y una mujer que le adora, a ser un hombre y una mujer que le adora. Dios, dile Dios, toma el control del hogar, toma el control del patrimonio, invita a Dios a que vaya a tu casa a poner el orden, invita a Dios a que vaya a tu casa, así como sacó el vapor y sacó a Jesús a su casa, así invita a Jesús a que vaya a tu casa.